¿Y qué le vas a pedir a Papá Noel para Navidad? ¿Una muñeca? ¿Un juego de plastilina? ¿Unos vestiditos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Muñecas, vestiditos? No, no. Yo lo que quiero es un playset para convertirme en Ladybug. ¡Sorpresas divertidas! ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Pues tenía razón la pequeña muñequita y es que ella quiere ser Marinette Ladybug. Y aquí tengo este set, pero este set hoy no voy a abrirlo y a enseñárselo, porque este set es para... ¡Sortearlos! ¡Sí! Estoy súper, súper contenta de poder sortear este juguete con todos vosotros los que seguís mi serie y mis vídeos especiales de Ladybug. Os di a elegir la semana pasada en un vídeo especial y os di a elegir de los tres juguetes que podía conseguir, pues queríais para el sorteo. Y ha ganado con una gran, gran mayoría este playset en el que tú puedes convertirte en Marinette o Ladybug. Es súper, súper chulo. Mirad, voy a enseñaros este set tan bonito. Esto de aquí es un bolso que aparentemente pues parece Marinette, pero si lo giras, mirad, mirad, lo giráis. Y parece el bolso donde guarda sus cosas Ladybug, como el Yoyo, por ejemplo. También tenemos aquí un pequeño muñeco de Tiki. Mirad, es súper mono y va dentro de la caja del Kuwami. Y si apretamos el botoncito, a ver qué pasa... ¡Oh, hace luces! Mirad, se ilumina Tiki. ¡Es buenísimo! Y por otra parte tenemos aquí un antifaz para parecernos muchísimo al Ladybug. Mirad, como este. Y unos guantes y así poder jugar a ser una súper heroína en París. Pero no solo eso, es que además lleva los pendientes originales de la serie. ¿Habéis visto? Con estos pendientes, pues llevamos aquí a Tiki cuando estamos transformados en Ladybug. ¡Ey, qué chulo! Como veis, por detrás tenemos esta imagen de estas dos niñas que se disfrazan de Marinette. Bueno, es la misma niña, disculpad. Es la misma niña que se disfraza de Marinette y Ladybug. Y ya veis que para jugar a ser Marinette o Ladybug podéis utilizar ropa que tengáis en casa. Y si ganáis este super playset, pues solo con estos detalles podéis pareceros a Marinette Ladybug. Mirad, ¡qué fácil y qué divertido puede ser! ¡Ay, me encanta! Para poder entrar en el sorteo de este super playset de Marinette Ladybug, debéis estar suscritos a mi canal, darle un like a este vídeo, compartirlo con vuestros amiguitos y también para que os apoyen. Y esta vez tan solo debéis dejar un comentario diciendo ¡participo! Y en el vídeo especial de la semana que viene de Ladybug, pues voy a realizar el sorteo y será a través de una página web. O sea, yo no puedo elegir a nadie porque es que me lo pedís muchísimo, pero sería muy, muy injusto y sois mucha gente. Así que, bueno, pues tenemos la suerte de que puedo sortear este playset del Ladybug. Me lo pedíais desde hace muchísimo tiempo y por fin puedo sortear unos juguetes de vuestra serie favorita. Y así, pues la semana que viene sabréis quién será el ganador o ganadora. Así que también podéis seguirme en Facebook y en Twitter para ser el primero en enterarte de cuándo saldrán los resultados del sorteo, porque lo voy a publicar ahí también. Y sobre todo también puedes seguirme en EmptyMad.es. Ahí subo un vídeo exclusivo cada semana. No tiene nada que ver con el sorteo, es solo para que lo sepas, ya que estoy en este vídeo especial. Y estoy, bueno, la verdad, muy contenta de que seamos cada vez más, más amiguitos porque ya pronto llegaremos a los 200.000 suscriptores. Así que también acepto sugerencias para un especial vídeo de 200.000 suscriptores. Y ya sabéis que me encanta hacer vuestros deseos realidad y por ello tenemos aquí este paquete de Ladybug para sortear. Y bueno, amiguitos, hoy voy a hacer también un especial saludos. Y es que llevo muchísimos días con nombres acumulados esperando su saludito. Sois muchos, intento responder a casi todos los comentarios, apuntar prácticamente todos los saludos y nombres, pero resulta que YouTube no siempre carga todos los comentarios cuando hay muchísimos, no me deja verlos todos, todos, todos. Porque además estáis comentando no solo en los nuevos, también hay gente comentando en los antiguos y cuesta mucho verlos todos. Así que intento hacer todo lo que puedo. También en Facebook me mandáis mensajitos y me encanta. También me he abierto recientemente una cuenta en Instagram, aunque está como un poco vacía. Pero voy a agradecer a una suscritora y fan de Sorpresas Divertidas, es un amor. Ella se llama Violeta y siempre ha comentado en mis vídeos. Además, ella me sigue en Twitter y me creó una cuenta de, como un fan club de Sorpresas Divertidas en Instagram. Así que fue entonces que pensé, bueno, quizás debería tener ya también una cuenta, pero todavía no hay fotos ni nada. Pero bueno, podéis seguir mi cuenta de Instagram o la cuenta que creo Violeta, que desde aquí le mando muchísimos besitos. Y se llama Sorpresas Divertidas CF. Aún así, os voy a dejar todos los enlaces aquí debajo en la descripción. Y recuerda, solo para participar en el sorteo, debes estar suscrito a mi canal, debes darle un like a este vídeo, compartirlo con tus amiguitos, pueden ser en las redes, en WhatsApp, por correo electrónico, como queráis. Y también pedirles permiso a vuestros papás o algún adulto, por si sois menores de edad, menor de 18 años. Solo permiso para participar en el concurso, nada más. No dejéis, sobre todo, no dejéis la dirección aquí debajo en los comentarios. Es algo público, lo puede ver muchísima gente y no lo necesito porque si ganas voy a ponerme en contacto contigo de forma privada. Y ahora voy a pediros un favor, y es que estoy preparando otro vídeo especial para cuando lleguemos a ser 200.000 amiguitos suscriptores. Y para ello voy a hacer un vídeo con preguntas y respuestas. Así que, junto a tu comentario de participo, si quieres participar en el sorteo, también puedes dejar al lado alguna pregunta que quieras hacerme, si es el caso, si no, pues no hace falta que la escribas. Pero si tienes curiosidad, si sientes esa curiosidad de saber algo sobre mí o sobre mi canal o próximos vídeos o vídeos que he hecho, puedes preguntarlo hoy aquí debajo en los comentarios. Y en el próximo vídeo especial, 200.000 suscriptores, voy a responder a todas las preguntas que pueda. Ahora voy a mandar saludos a muchos amiguitos que lo estáis esperando y espero poder saludaros a todos los que estáis en mi lista. Y bueno, los que queden ya sabéis que cada día en mis vídeos pues voy saludando a unos cuantos. Así que solo os pido un poquito de paciencia y aunque tarda un poco vuestro saludo, si os he respondido en los comentarios y os he dicho, sí, sí, lo tengo apuntado, os saludaré próximamente, pues solo debéis tener paciencia porque saldrá seguro, seguro, segurísimo. Y a todos vosotros os deseo lo mejor. Espero que veáis mañana el episodio de Ladybug que tengo preparado porque me hace muchísima ilusión. Viene en camino una gran transformación y creo que ya sabéis de qué hablo. Pero bueno, por si acaso no os lo perdáis. Mañana nuevo capítulo y ahora sí me voy corriendo a saludar a muchos amiguitos y os deseo muchísima suerte para el sorteo de Ladybug y os mando millones de besitos. Porque me encanta estar aquí con vosotros, me hacéis muy, muy feliz. Y empiezo por saludar a Guadalupe Jovana Mendoza. También le mando besitos a Milu2904. Más saludos para Victoria Abraham. También saludo a Valentina Mora. Besitos para Karen y Clarisa que miran mis vídeos desde México y estos saludos van de parte de su hermana Teresa. También le mando besitos a Sol530 que mira mis vídeos desde Argentina. Más saludos a Morena que tiene dos añitos y van de parte de su hermano Nicolás. Besitos para Yuridia y a su prima Silvia. También saludo a Lina Mariel Rivera. Más besitos para Oseline Ávila. Un saludo a Karen Sofía Martínez. También saludo a Alexa Santana que mira mis vídeos desde Panamá. Un besito a Juana que los mira desde Argentina. También saludo a Chivita2016. Más saludos para María García. Un besito a Belén.